M98B El tirador M98B es un rifle fabricado por la empresa Barrett del país de Estados Unidos, a pesar de que está diseñado por ahí de los finales de los noventas, su producción empezó hasta el 2008, esta arma utiliza la munición favorita de todo el mundo, por lo menos la mía de la .338, la Pua Magnum, que es increíblemente poderosa e increíblemente precisa a larga distancia, no tiene una cadencia de disparos específica ya que utiliza el modo de ser rojo para hacer su acción de disparo, y ahí pasando a lo que sería Battlefield 3, esta arma es muy similar a lo que sería su contraparte en la vida real, Y esta arma se desbloquea una vez que ustedes consiguen el puntaje de 146.000 puntos en la clase de reconocimiento, tiene el daño más alto de todos los rifles de francotirador, eso es bastante importante ya que dentro de los primeros 15 metros va a hacer un daño de 95 puntos, y después de 150 metros el mínimo va a ser de 59 puntos, tiene el rango de disparo más largo de todos los rifles de francotirador, incluso el mayor daño, por lo tanto siempre va a ser una muerte de un tiro a la cabeza, incluso tiene la oportunidad de hacer una muerte de un solo tiro a alguien en el pecho dentro de sus primeros 15 metros, Para compensar esto en Battlefield 3 utiliza un cargador de 5 balas por una bala en la recámara, tiene una recarga relativamente rápida para hacer un rifle de francotirador, con 2.9 segundos cuando tienen balas en la recámara, y cuando se han acabado todas las balas es de 4.7 segundos, es decir, bastante, bastante largo, así que les recomiendo estarla recargando constantemente entre los tiros, una vez que ustedes no tengan la oportunidad de ser disparados, recárgala, no está de más tener balas de más en el cargador. Como les había dicho en la historia del arma, este tipo de francotirador utiliza el modo de ser rojo, eso significa que no van a disparar automáticamente o semiautomáticamente, por lo tanto la cadencia de disparos es aproximadamente en el juego de 46.2 disparos por minuto, para que se den una idea que no es muy rápido, pero definitivamente si ustedes toman su tiempo para buscar la cabeza al enemigo va a ser bien recompensado. La velocidad de disparo que tiene es la más alta de todos los francotiradores, eso significa que no va a caer tanto la bala a larga distancia, es decir, hay muchas veces que ni siquiera tienen que bajar la bala a donde va a ir, es decir, ustedes apuntan directo a la cabeza y ahí va a ir la bala. A menos que sean distancias como de 100 metros o algo parecido, van a tener que apuntar un poco más arriba, es bastante fácil y definitivamente es un rifle de francotirador que les recomiendo a todo el mundo utilizar. También esos 650 metros sobre segundo de velocidad de disparo es muy similar a lo que sería el M16A3 o M16A4, por lo que también si ustedes necesitan apuntarle a algún enemigo que vaya corriendo no tendrán que hacerlo tan lejos, a menos que esté en una larga distancia, claro, pero no tendrán que apuntar tan lejos de donde va corriendo para que acierten al objetivo. El único modo de disparo que tiene este rifle de francotirador obviamente es de ese rojo y también su patrón de disparo no es de mucha importancia porque, bueno, de aquí a que tengan el siguiente disparo listo, realmente van a tener la oportunidad de poner la mira donde ustedes quieran. Tiene punto 2 hacia arriba pero realmente no importa mucho, su precisión cuando apuntan desde la mira es exactamente perfecta, a donde apunten va a ir la bala, aunque si ustedes apuntan desde la cadera van a tener un gran problema ya que es el rifle de francotirador con más problemas apuntando desde la cadera con 5.0 de punta. porcentaje de abertura, es decir, es una escala comparado con todas las demás armas de Battlefield 3, es extremadamente grande, enorme debo de decir. Realmente no tengo mucho que decir de esta arma, es perfecta, es el rifle francotirador para la mayoría de las personas, a menos de que ustedes quieran ser quickscopers o cosas así más arcade en lo que tenga que ver con Battlefield 3, realmente no tengo más que decir que este es el rifle recomendado. Si quieren buscar quickscopers siempre está el SB98 que siempre es mejor, pero en ese sentido es el rifle francotirador para que ustedes jueguen en casi cualquier modo de juego. En cuanto a editamientos recomendados yo puedo recomendar la mira de 12x, es la que tengo favorito para este rifle francotirador, por el hecho de que apuntan tan fácilmente que incluso con la mira de 12x pueden apuntar la cabeza a mayores distancias y se darán cuenta que la bala casi no cae en nada, entonces es precisa, bastante concisa en este rifle francotirador. En cuanto a miras láser, linternas o algo parecido yo no las utilizo ya que solamente hacen más fácil al enemigo localizarte donde estás, generalmente un brillo de una lente van a tener más problemas localizándolos si estás en contra de la luz, pero si alguien ve una luz, una lámpara y sobre todo un rayo láser se van a dar cuenta que están ahí ocultos. También otra cosa que recomendaría es el cerrojo para los disparos seguidos ya que esto muchas veces los ayudará y harán que pierdan menos al blanco si es que fallan la primera vez. Así que esta arma le voy a dar una calificación de 4 rebanadas de pites sobre 4 ya que es increíblemente sorprendente, bastante práctica y muy útil para mi parecer. Espero que les haya gustado la reseña, por favor denle pulgar arriba si les sirvió, suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierda ningún video, la siguiente pantalla es interactiva para que hagan clic en un video que no han visto y Facebook, Twitter, mi página web, tienda de playeras está en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!